Corea del Norte repitió hoy su amenaza de atacar la isla Guam y afirmó que tiene preparados cuatro misiles de alcance intermedio, apuntando en esa dirección para lanzarlos en cuanto de la orden el líder norcoreano Jim Jong-un. El presidente brasileño Michel Temer se libró ayer del juicio penal que amenazaba su mandato con la fuerza que conserva su menguada base política, que se impulsó en la Cámara Baja para archivar los cargos de producción que formuló la Fiscalía. 263 diputados votaron a favor de Temer. Frente a 227 de la oposición, el mandatario dijo que la decisión soberana del Parlamento es incontestable. Canadá desplegó hoy un centenar de soldados en la frontera con Estados Unidos para ayudar a las autoridades civiles con el influjo de refugiados procedentes del país vecino, un portavoz del Ministerio de la Defensa canadiense. Estados Unidos cumplió hoy su amenaza e impulso más sanciones a personas relacionadas con la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al que la semana pasada sancionó ya el departamento estadounidense. En el deporte, los legados no nacen de la nada. Las hazañas realizadas construyen la inmortalidad de los atletas a través de sus nombres. Se convierten en héroes, íconos o leyendas. Sin lugar a dudas, Uskain Bolt es uno de estos. Un héroe para Jamaica, un ícono para el atletismo y una leyenda para el deporte en general. MBM Televisión